Buen día, en esta ocasión de parte del E3J, hablaremos de una metodología de gestión de riesgos llamada CRAM. CCTA, Risk Analysis and Management Method, CRAM, fue creada y desarrollada por la Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones, CCTA, en el año 1987. Esto en el Reino Unido. En la actualidad, su versión más nueva y vigente es la 5.2. CRAM es una metodología para el análisis y gestión de riesgos. Puede ser aplicable en todo tipo de sistemas y redes de información. Este está orientado a proteger la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de un sistema y sus activos. La metodología que utiliza CRAM hace evaluaciones cuantitativas y cualitativas para identificar los riesgos. CRAM cubre complejamente las fases de la gestión de riesgos, incluyendo su análisis y contramedida a ejecutar. El alcance de CRAM es aplicable a todo tipo de sistemas de información. Esto aplica para cualquier sistema en cualquier etapa de su desarrollo. Puede ser su etapa inicial o sus etapas de producción. El alcance puede incluir los siguientes elementos. Los activos de información, evaluación de riesgos, identificación y valoración de amenazas y vulnerabilidades, salvaguardas del sistema, implementación y auditorías de sistemas de información. Estos elementos permiten obtener un mejor resultado y aseguran la continuidad del negocio. Los activos de información. Los activos de información son recursos tangibles e intangibles que se caracterizan por recoger, procesar, almacenar y transmitir información. Los activos de información son algo que las empresas valoran y por lo tanto debemos identificarlos, clasificarlos y protegerlos de manera que garanticemos razonablemente su confidencialidad, integridad y disponibilidad. CRAM permite identificar hardware, software, datos y activos de localización que componen el sistema de información. Entre los cuales podemos encontrar tipo datos, servicios, programas informáticos, dispositivos físicos, redes, software de información, equipamiento auxiliar, instalaciones físicas, intangibles o también marcas o todo aquello derivado de la propiedad intelectual, personas que son sus colaboradores. Los activos físicos se evaluarán en función del costo que supone su reemplazo. Los datos e información se cuantifican en función del impacto que supone su disponibilidad, destrucción, divulgación o modificación. CRAM también permite hacer una evaluación de riesgo. En ese proceso nos permite estimar la magnitud del riesgo y definir si son tolerables o no. En ese proceso determinamos la importancia o significación del riesgo para tomar las medidas de control. CRAM incluye una amplia gama de herramientas de evaluación de riesgo que son totalmente compatibles con la ISO 27001 e ISO que se ocupan de tareas como activos de modelado, evaluación de impacto empresarial, identificación y evaluación de amenazas y vulnerabilidades, evaluaciones de los niveles de riesgo. Atrae un enfoque flexible para la evaluación de los riesgos. La identificación y evaluación de las amenazas y vulnerabilidades se realiza a través de un modo sistemático y estructurado a través del análisis de software, hardware, aspectos físicos, ambientales y humanos. Estas medidas de evaluación de las amenazas y evaluación las podemos utilizar de dos métodos para determinar la ponibilidad. El método cualitativo se realiza a través del brainstorming, entrevistas con expertos, foros y debates de lo involucrado en el proceso. El método cualitativo lo realizamos a través de la determinación de probabilidades de ocurrencia e impacto. CRAM es compatible simultáneamente con la aplicación que lleva su mismo nombre y ayuda a la recopilación de datos, así como también al cálculo y procesamiento del informe de gestión de riesgos. CRAM nos permite la creación de documentación de seguridad y planes de mitigación y contingencia para los riesgos que hemos identificado. La herramienta CRAM hace posible tres tipos de análisis, análisis experto, express y BS 7799, basado en la ISO 27001. Bueno, continuando, CRAM también ayuda a demostrar la eficiencia del costo gastado en la gestión de riesgos, la seguridad y la planificación de emergencias. Contiene una amplia biblioteca única de contramedidas de seguridad y la aplicación de la metodología CRAM permite a las organizaciones prepararse para su certificación de acuerdo con la norma ISO 27001. Y también está de acuerdo con las otras normas ISO 9001 y ISO 9001. Debo mencionar que CRAM cuenta con estas etapas, los cuales son establecimiento de objetivos de seguridad, el análisis de riesgos y la identificación y selección de salvaguardas. Estas etapas son bastante características de la metodología CRAM y vamos a entrar más a detalle a continuación. Bueno, en la etapa número uno, el establecimiento de objetivos de seguridad consiste en llevar a cabo los siguientes aspectos. Definir el alcance del estudio. Definir el valor de la información, entrevistando a los usuarios sobre los impactos potenciales para el negocio que podrían producirse por la indisponibilidad, destrucción, divulgación o modificación. Identificar y evaluar los activos físicos que forman parte del sistema y identificar y evaluar los activos de software que forman parte del sistema. La primera de las etapas también debo mencionar que recoge la definición global de los objetivos de seguridad, entre los que se encuentra la definición y el alcance, la identificación y evaluación de los activos físicos y software implicados, la determinación del valor de los datos en cuanto a impacto con el negocio y la identificación. Posteriormente, en la etapa número dos, la cual es el análisis de riesgos, la cual consta de los siguientes pasos. Identificar y valorar el tipo de nivel de las amenazas que puedan afectar al sistema, valorar las vulnerabilidades de los sistemas ante las amenazas identificadas y combinar las valoraciones de amenazas y vulnerabilidades para calcular la medida de los riesgos. En la segunda etapa de la metodología se hace el análisis de riesgos, identificando las amenazas que afectan al sistema, así como las vulnerabilidades que explotan dichas amenazas y por último el cálculo de los riesgos de materialización de las mismas. Y para finalizar, tenemos la etapa número tres, la cual es la identificación y selección de los salvaguardas. Los principales productos de la metodología CRAM son documento de inicio del proyecto, informes de análisis de riesgos, informes de gestión de riesgos y el plan de mitigación. Cabe destacar que CRAM contiene una biblioteca de contramedidas muy grande, que conozca más de 3.000 contramedidas, las cuales están detalladas y organizadas en más de 70 agrupaciones lógicas. Importante mencionar que en la tercera etapa se identifican y seleccionan las medidas de seguridad aplicadas en la entidad obteniendo los riesgos residuales. Y como les mencionaba, proporciona una librería de unas 3.000 medidas de seguridad. Para finalizar, debo mencionar que CRAM es aplicable a todo tipo de sistemas y redes de información y se puede aplicar en todas las etapas del ciclo de vida del sistema de información, desde la planificación y viabilidad, a través del desarrollo e implementación del mismo. CRAM se puede utilizar siempre que sea necesario para identificar la seguridad y o los requisitos de contingencia para el sistema de información de la red, lo cual puede incluir, pero no limita que se ejecute durante la planificación de la estrategia y se haga un análisis de riesgos de alto nivel, que puede ser necesario para identificar los requisitos de seguridad general o de emergencia para la organización, los costos relativos y las implicaciones de su implementación. También, en la etapa del estudio de factibilidad, donde el alto nivel de riesgo puede ser requerido para identificar los requisitos de seguridad general, la contingencia y los costos asociados a las distintas opciones. Y también, durante el análisis del negocio detallado y de entornos técnicos, donde los problemas de seguridad o contingencia asociados con la opción tomada pueden ser investigados o refinados. Las principales actividades de CRAM se resumen en la siguiente gráfica, iniciando por la definición del marco de gestión del riesgo y finalizando con monitorizar y revisar. Estas son las principales ventajas de CRAM, siendo una de sus mayores fortalezas la base de datos de más de 3.000 contramedidas, aunque no es gratis, teniendo CRAM Expert un precio de 2.950 libras esterlinas y 875 libras esterlinas de licencia anual. La principal desventaja de CRAM es que no contempla los procesos y los recursos, pero esto a su vez hace más fácil implementar la metodología. CRAM se puede utilizar para justificar las inversiones en seguridad y medidas de contingencia, así como también para la certificación de la norma BS7799. Es muy grande la importancia de las metodologías de gestión de riesgos, y CRAM proporciona un enfoque disciplinado y organizado, que proporciona además una enorme base de datos de contramedida. CRAM.